Hello. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo llegando a casita después de un día complicado, de mucho trabajo, de llegar como a muchos lados a cierta hora y eso me pone muy nerviosa. Me pone muy nerviosa llegar tarde. Yo hoy tenía que ir como a seis, seis, siete lugares, pero bueno, se logró y llegamos tempranito a casa. Así que me la merezco. ¿Cómo están? Hola, hola. Ya los leo, ya los leo. Oigan, pues nada, quería conectarme también para saludarlos, pero también para compartirles de un nuevo proyecto. Porque bueno, aunque de repente me dicen, estás en todos lados y te vemos por aquí, por allá, pues sí, pero es porque me invitan. Este, yo fija estoy pues cada domingo en Más Deporte, en tu DN, en tu tribuna también todas las noches, pero ahorita no estamos al aire. Ahorita es el verano, hay campeones, cambió la programación, regresaremos en agosto. Pero pues en realidad solo estoy en Más Deporte. Entonces, este, me invitan a Cuéntamelo Ya, el jueves, este jueves voy a ir a Hoy, por ejemplo, pero, pero como tal proyecto, ahorita solo Más Deporte y el que les voy a platicar ahorita. Que es la jugada. Tokio nos une. Justo me estás preguntando, Vic, que si voy a ir a los Olímpicos. No, no voy a ir a Tokio. Parte de la transmisión y de la cobertura de tu DN de Tokio 2020, yo voy a ser host junto con el gran Toño de Valdés y junto con Faisi. Una vez más nos toca coincidir en un proyecto y los 18 días vamos a estar juntos en las noches de 10 de la noche. Pongan atención. De 10 de la noche a 12, porque va a ser de dos horas, de lunes a sábado por Canal 5. Y los domingos por las estrellas y empieza a las 10 y media. Y va a ser de una hora y media el programa. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues repartir el balón. Ahora sí que informarlos de lo que sucede, de lo más destacado y lo más relevante de la jornada olímpica. Vamos a enlazarnos a Tokio porque ahí tenemos a compañeros. Está Valeria Marín, está Marc Rosas, está Furby, está Memo Schutz, está Enrique Burak. Entonces, pues ellos se van a encargar de ponernos al tanto de lo que sucede en tema de competencias. Pero también vamos a ver muchas notas de color para conocer la historia de muchos atletas, para adentrarnos en la cultura y las tradiciones japonesas. Va a haber mucho humor, estará Doña Lucha acompañándonos, estará el Chepe. Entonces, bueno, pues espero que nos acompañen porque la idea es obviamente informarlos, pero sobre todo divertirnos, entretenernos y vivir intensamente diferentes, los más atípicos de toda la historia. Pero creo que eso también los hace muy especiales y únicos y qué padre que podamos ser testigos de ello. Entonces, pues bueno, espero que nos puedan acompañar, que me puedan acompañar en este nuevo proyecto. Va a ser muy breve, pero muy intenso. Llevamos tiempo preparándolo con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, pues ya me eché mi súper comercialote, que era lo más importante. Y ahora sí, a leerlos. Y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para responderles. Tengo tiempo. No sé ustedes, pero yo tengo tiempo. Ya estoy en casita y no hay nadie, hoy no hay nadie. Me han abandonado. No, la verdad es que tenía muchas ganas de llegar y descansar, porque lo necesitaba. A ver, los leo, los leo. Saludos desde Venezuela. ¿Te dejaste el areta en la lengua, Rodrigo? No, 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 no. Me lo quité el mismo día que me lo hicieron. Eh... Porque hace ruido adentro. Me costaba hablar, este... Me rompí un diente, esa vez que lo traje de chava. Me rompí un diente, como que me lo despostillé. Entonces dije, ¿pa' qué, verdad? Le juego al vivas. Los que lo traen, qué padre. Se ve muy chido. Pero no, el de la lengua no. Sin embargo, el de la nariz, ese sí, lo pueden ver. Ahí está. La otra vez traía el cubrebocas. No sé qué pasó. Yo creo que por el rosa y que todavía no cicatriza bien, este... De repente traía llena de sangre en la nariz. De hecho, lo compartí en una historia. Pero está bien. Me decían que si se me había infectado, que si estaba mal puesto. No, simplemente fue un rocecito ahí. Y miren, ya está bien. No sé cuánto tiempo lo traeré, pero ese sí me lo dejé. Ya contesté a tu pregunta. Me extendí cañón, ¿verdad? Bueno, ¿qué más por aquí? Ay, muchas gracias. Hasta me chivió ese comentario. Saludos a Luca Martín de Nicaragua, un niño de cinco años. Ay, besos, mi amorcito. Me encanta que me siguen muchos niños y muchas niñas. Y yo a veces sé que subo contenido más como para adultos. Entonces, bueno, seré más precavida. Pero bueno, también así soy yo. Yo trato de, tengo mis límites, obviamente. Pero bueno, agradezco mucho a los pequeños que me siguen. Obviamente me siguen mucho más adultos, ¿no? Cleanwood, 38. Ah, pues muchas gracias, gracias. No, hombre. Muchas gracias, Albedri 1. Ahí seguimos, chambeando y trabajándole. ¿Qué tal? Ah, mi hija no está aquí, no está en México ahorita. Este, fue a visitar. Y yo, a Houston. Ahí vive la hermana de Adrián hace muchos años. Entonces, la fuimos a visitar. Y la ya aprovechó para quedarse un poquito más. Pero ya regresa pasado mañana. Ya la extraño mucho. Este, pero bueno. Ella también está disfrutando allá con su prima, que pues nunca la ve y se llevan muy bien. Entonces, bueno, también contestando a tu pregunta. Pero ya, ya llegué el jueves. Me cuesta mucho, mucho, mucho separarme de ella. Pero pues ni modo. Así es la vida. Yo soy de Antrera. De hecho, trabajé en Antros también. Y soy Antrera. Todavía Adrián y yo nos dábamos nuestras escapadas antes de la pandemia, ¿verdad? Pero sí, sí soy de Antro, sí soy de El Varecito, sí soy de Bailar, este, ¿sí? Sí, 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 me los conocí todos, todos los Antros que había en la Ciudad de México. Y ahora, pues no, ahora sí ya no estoy en onda para nada. Y también a los lugares que voy, pues ya son lugares para personas más adultas, ¿verdad? Ya no te rasques el cuello. Pero, este, es el vino, es el vino. Y apenas me serví y llevo dos. Yo te conocí en el grupo Aroma, es en serio. En el grupo Aroma, me sorprendí, porque estuve muy poco tiempo y fue hace muchísimos años. Pero sí, llegué a ir a dos que tres eventos, ensayé un buen rato todas las canciones de Aroma, amor de tres. Es una relación con Tefi. Sí, yo bailaba. Obvio no cantaba, ya ven que canto fatal. Pero yo bailaba, yo bailaba. ¿Qué más, qué más, qué más? Aroma. Saludos desde Acapulco. ¿Amas a tus fans? Sí. A mis fans sí, a todos los que me siguen no. Porque ya me he dado cuenta que hay muchos que me siguen, pero no me quieren. Nada más me siguen para molestarme. Entonces, a todos los que me siguen. Es en la colonia de Roma, guapísima y sencillísima. Muchas gracias. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue hecha tu comercial, querido? Saludos desde Nueva York, Alfonso. Desde Carolina del Sur ¿Tienes algún tatuaje en memoria a alguien que ya perdiste? Mira, no No No, pero me hiciste Ya me pusiste a pensar Que a lo mejor sería algo bonito Sí podría tatuarme algo de mi ¿Tienes algún tatuaje en memoria? ¿Tienes algún tatuaje en memoria a alguien que ya perdiste? ¿Tienes algún tatuaje en memoria a alguien que ya perdiste? ¿Tienes algún tatuaje en memoria a alguien que ya perdiste? mucho a su pasado, y trato tampoco de antes si pensaba mucho en el futuro y me preocupaba muchísimo por lo que viene por todo, por si voy a poder por si algún día, y ahora trato trato de disfrutar más el momento, o de ocuparme más en el presente, pero pero si así, si por eso era tu pregunta, no no, o sea, extrañar a mi mamá, no, obviamente a mi mamá este, irás a Tokio, no mi amor acabo de hablar de eso pero no, no voy a Tokio, pero me quedo aquí en las noches, y pues estoy muy entusiasmada, porque imagínense, estar presente en unos Juegos Olímpicos en la cobertura diaria en la cobertura día a día, pues para mi es un sueño los especialistas en todas las disciplinas entonces estoy como muy ansiosa de vivirlo y de todo lo que vamos a aprender juntos entonces, respondiendo a tu pregunta no me voy a Tokio, aquí nos quedamos ¿qué es lo que más te gusta de tu esposo? no lo puedo decir no, me gusta todo de él no, no todo no todo, pues no somos perfectos ni moneditas de oro, pero ¿qué me gusta de él? me gusta que que se si yo estoy no te gusta de él no te gusta de él Gracias. 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 No te hablas porque nunca has tenido una amiga. Te mando besos. Muchos saludos. ¿Cómo ves a los Pumas? Híjole, pues mire, están apostando por traer jugadores que no tienen mucho renombre. Les ha salido bien a veces, ¿no? Han tenido buena visión, les salen baratos y de repente dan resultados. ¿Cómo ves a los Pumas? ¿Está pornográfico? Porque si es así, no. Pero también por ahí escuché que también se podía subir de todo tipo de contenido, pero a lo mejor no tiene tanto éxito. Entonces, pues no. Si es así... Ahí es porque debe atreverse y debe sorprender a la gente que paga por ver, ¿no? Porque entiendo que así es la cosa. Pero me preguntan mucho, mucho. Está como de moda, ¿verdad? Lo de OnlyFans. Saludos desde Puebla, Mons. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Besos desde León, Guanajuato. Tierra del Faizi, exactamente. Y estuvimos por allá con la cápsula de On the Road grabando. ¿Cuándo a Cancún? Ay, espero que pronto. Espero que pronto. Ahí vive mi cuñado. Mi cuñada vive en Houston y mi cuñado vive en Cancún. O sea, los hermanos de Adrián andan regados. Dani, Alex, felicidades por tu cumple. Besos. ¿Qué más? ¿Qué más? Eri, gracias, mi amor. Muchas gracias. Eso. ¿Cuándo vienes a Houston? Pues acabo de ir. Acabo de ir. Hace años. Que yo se lo he ido dos veces a Houston. Una con un programa que se llamaba Valles Cuatro Calles. O sea, fui a trabajar hace como diez años. Y ahora, pero fui nada más dos días. Nada más fui dos días. Gracias. 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 sus preguntas, se pasan, pues no sé, yo no, no sé, qué linda edad, yo el 36, yo 36 el 9 de agosto, yo 39 el 9 de agosto, o sea que ya casi somos Leo, ¿cómo ves al Cruz Azul? ¿Crees que logre un B? Sí, sí podría ser, sí, sí traen con qué, la neta, y aparte hicieron un gran esfuerzo por mantenerse, por mantener a la plantilla, sigue el Cabecita Rodríguez, o sea tienen al mejor, a uno de los mejores o al mejor jugador de la liga, creo que llegó Quick, ¿no? El Quick Mendoza llegó para suplir a Elías Hernández, para cubrir a Elías Hernández, entonces sí, 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 bien, bien por Cruz Azul, ahora que ganaron el campeón de campeones contra León, juega bien, juega bien, ya me están hablando de Lonely Fans, ya, ya los desaté, no voy a sacar mi Lonely Fans, ¿qué pasa? No, pues no, este, hoy es el, ya es otro programa para verte, justo les platicaba que empiezo mi, este, empiezo un nuevo proyecto que se llama La Jugada Tokio nos une, va a ser muy breve, pero muy intenso, y es de los Juegos Olímpicos, y con especialistas, con notas de color, con reportajes, con grandes historias de los atletas, con humor, comediantes, entonces va a estar bien padre, ahí los esperamos, saludos desde Toluca, saludos, Candrit, este, pero bueno, ahora son muchas mujeres también, y me da muchísimo gusto, y además mujeres pregonas, te saludo, te saludo, flaco, saludos desde Guanajuato, alguna noticia me caigo de risa, no, Norma, no, de que va a haber octava, va a haber octava, eso sí, pero no sabemos cuándo, se te ve increíble el arete, ¿te gusta? a mí también, hay de todo, hay quien me ha dicho, no, ya, quítatelo, porque no te perfores, pero bueno, déjenme a mí, un rato, está bien, se vale que no les guste, pero a los que les gusta como a ti, pues qué chido, yo opino que sí eres mil, ok, vale, vale, este, Pep Martín, saludos, saludos desde Guadalajara, Genia, así dicen en Argentina, ¿no? Genia, desde Chimalhuacán, besos a todos, ¿a qué? Pues cuando vea que ya se empiezan a ir, ya me voy, ¿no? Yo sigo aquí muy a gusto, pero tampoco quiero aburrirlos, que se me dolió la perforación de la nariz, este, sí, sí, sí me dolió, pero fue un segundito, de hecho lo subí, hay un video en mi Face, vayan a mi Facebook, ahí subo videos constantemente, y viene el de la perforación de la nariz, la lengua no, o sea, no, y viene el de la perforación de la nariz, el 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 de la nar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy fuerte. Sí, sí. Soy enojona. Soy temperamental. Más que enojona, soy temperamental. Soy como una montaña rusa. Gracias por ver el video. 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 ¿Ya nos vamos o qué? ¿Ustedes qué dicen? Todavía falta, pero no me lo voy a tomar todo. Ya siento caliente el cuerpo, oigan. Bueno, estoy en casita. Se vale. ¿Quién es más enojón en tu casa? No, pues yo. No, mil veces. Adrián no se enoja. Miran, llevamos Adrián y yo juntos más de 15 años. Y si lo he visto enojado... Pero no, él no se enoja. Es tranquilo. Es bastante tranquilo. No, nos vamos, Bani. Ok, Luisa. No nos vamos. Vamos por otra copa. ¡Órale! Yo invito. Ay, cómo se antoja, ¿no? Salir y así. Y... Un minutinho. Adivante. Ac scholarship. Adivante. Gracias. 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 ¿Quién más? Ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos. Es que llegan unos, se van unos, llegan otros. Entonces, este, me vuelven a mandar preguntas de lo que ya hablamos. Saludos desde Nueva York. Me encanta el vino. Ok. Saludos. Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. Saludos. 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 Ay, me encanta leerlos. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, por sus mensajes, por sus palabras. Es como si nos conociéramos. Bueno, pues ya me voy. Ya me voy, espero que disfruten su tarde. Saludos desde Campeche. Cuídense mucho. ¿Te dolió tu aleta en la nariz? Pues más o menos, ¿eh? Un poquito. Nada más es un momento y ya, se pasa. Bueno. Faisi besa qué, dice. No sé, pregúntenle a él. Te invito a Querétaro, espero pronto ir a los amatamoros. El de la lengua ya se fue. Me lo quité inmediatamente ese día. Sí, sí, sí. Cada que hagas un en vivo, el tiempo de plática será una copa de vino. ¿Trato hecho? Ay, no, no. Ya casi, mira. Hasta ir a Puato. Pues gente de todos lados, qué belleza. Qué rico platicar con ustedes. Bueno, platicar, esto es un monólogo, ¿verdad? Pero bueno, los leo y trato de responderles algunos. Saludos desde Hermosillo, Sonora. ¿Debe ser incómodo? ¿Qué? ¿El de la lengua? El... Saludos a Jalapa, Veracruz. A ver, vamos a hacer... Me acuerdo que una vez... A ver, ¿cómo fue esto? Platiqué con alguien. Invité a alguien, ¿no? Sí se puede. A ver a quién vemos. Estaría padre. ¿Cómo es? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Alguien? ¿Ustedes saben cómo? No me acuerdo. Es que casi no lo hago. Ver solicitud, exacto. Entonces... Esto está pasando con alguien. Es una prison en el... Claro. Lo que está pasando con alguien, esta no, no lo hago. Lo que va a contar con alguien. No, no. Es un��. Lo que está pasando con alguien... En el que estaba buscando él. Gracias. De mi papá y mi mamá. Ok. ¿Cómo se llamaban tus papás? Mi papá se llama Rodolfo y mi mamá Alisson. Y por eso el Roaliz. Roaliz, está padre. ¿Y de dónde eres? Porque de México no. No, soy de Venezuela, pero estoy viviendo en Argentina. ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! Pues gracias por conectarte. Se fue así, le piqué. Fuiste la primera. Sí. Nunca. O sea, ya creo que te envié la solicitud sin querer. Me encantó. Y lo empecé a seguir por ti. ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! O sea, sí me llegan muchos mensajes de Argentina, de Brasil. de Colombia, de El Salvador, pero solo lo ven por Facebook. No hay manera. O sea, por televisión, no. No. Por televisión no hay manera. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Mecaigo? Por Facebook. O sea, ¿cuáles son los videos que más ves? Lo de los chistes. Me encantan lo de los chistes y las caricaturas eléctricas. O sea, les gusta. Oye, ¿y los chistes se entiende? O sea, cuando les metemos ahí doble sentido, que todos contamos algunos así como, como picarones subidos de tono. Sí. Porque a mí pensamos que es muy humor, como de México. ¿Se entiende? ¿Allá? No. Sí, sí se entienden. Ok, ok. Pues muy bien. Pues esperemos regresar con otra temporada. Y pues que sigan viendo videos y riendo con nosotros. Te mando un beso. Bye, hasta luego. Oye, ¿y por qué te fuiste de Venezuela, Argentina? ¿Por chamba? ¡Gracias! un hombre él se llama Jorge a ver hola 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 los dos y ven jaja jorge alberto tu mujer esther esther y esa pequeña hermosa ingrid ingrid hola ingrid ay otra hermosa si es iris iris quien es si sabes quien soy o no maria ser eso me caigo de risa mamá ay nos ven por allá en México de risa si somos sus fans si ellas son mis hijas tengo tres hijas tres nenas o sea eres bendito entre las mujeres que afortunada así es así es ellas son cuatitas si claro son idénticas que hermosas hola oye que les gusta más de me caigo de risa cuéntenme que juego les gusta pues asesor de Faisi ándale así es así es oigan pues que gusto saludarlos que hermosa familia pues muchas gracias por estar al pendiente por vernos igual te veo en más deportes donde se pasa los domingos a veces a qué equipo le vas porque el verano pues al Atlas híjole Atlas del Guadalajara pues a ver a ver para cuándo llega el campeonato mira ya llegó el de Cruz Azul igual en una de esas ay se fue se fue la señal se fue la señal ay se fue la señal no sé qué pasó ya no me pude despedir pero les mando muchos besos hasta Coatzacoalcos qué bonita familia de verdad iba apareciendo una niña y otra y otra y luego ya como que veía doble qué buena onda bueno pues les mando un fuerte abrazo esto está padre y cuando haga algún like pues bueno tratar de de platicar con alguien ay quieren que haga más quieren otro más a cuando el OnlyFans que no no ya me voy muchachones ya me voy les mando un fuerte abrazo muchos besos prometo volverme a conectar y vamos a a platicar con alguien más también va bueno a ver uno más porque me están mandando un chorro a ver con Mayoya Mayoya Amber arriba el Toluca qué hermosa familia verdad Gonzalo sí qué bonitos estaban todos relajados se ven ahí tomando el fresquito porque pues qué calorón en Coatzacoalcos en Coatzacoalcos a ver alguien más se va a conectar y ya nos vamos no salió fíjate saludos desde Washington besos a ver ya no voy a decir el nombre porque yo creo que lo dije y se rajó y dijo no 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 siempre y no mejor hay quien está por ahí ya se rajó también les da pena o no hay buena señal también puede ser ¿verdad? bueno pues ya habrá ya habrá otra oportunidad les mando besos cuídense mucho y me están mandando muchísimas a ver otra más venga otra más a ver mándenme solicitud lo tengo que hacer al azar ver solicitud a ver ya casi no tengo batería se me va a acabar este a ver quién se conecta saludos Oscar váyale no pues ya como que no 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 sé por qué no está funcionando mira ella me encantaría porque creo saber quién es no rechazaron la me están rechazando la solicitud ¿por qué? no estás muy guapo ay no no ay esa sonrisa qué belleza ¿cómo estás? ¿y con quién estás? con papá con papá que ya se fue ya le dio pena al papá y puso al bebé les mando besos cuídense mucho bye 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 qué belleza